La Casa Kaufman La Casa de la Cascada o Casa Kaufman fue realizada por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. Esta vivienda se encuentra en Estados Unidos, en concreto se alza en una zona boscosa de Pensilvania, sobre la ladera de un barranco, sorteando la caída de agua del arroyo Bear Run. Frank Lloyd Wright fue un escritor y posiblemente el mejor arquitecto del siglo XX. El individualista produjo una enorme cantidad de obras, llevó a cabo más de 400 edificios y muchos otros proyectos, entre ellos diseños de muebles. En sus inicios trabajó para el gran arquitecto de la Escuela de Chicago, Louis Henry Sullivan, quien le influiría decisivamente. Su estudio de arquitectura se convirtió en una especie de escuela donde se formaron muchos arquitectos. Situamos este edificio en la época contemporánea, ya que está fechado en el año 1935. Fue realizado en la etapa de madurez de este importante arquitecto. Podemos encuadrar esta obra dentro de los parámetros del movimiento moderno y, en concreto, en el organicismo. Denominamos movimiento moderno a una corriente racionalista y heterogénea de la primera mitad del siglo XX. Se consideran a ellos mismos como la esencia de la modernidad, menospreciando en cierta medida la arquitectura que no participe de sus presupuestos. Nunca fue un todo coherente ni constituyó un único estilo. Desde los años 20, el racionalismo fue exportado internacionalmente como opción declaradamente moderna. El racionalismo propugna una arquitectura basada en líneas rectas, sobria y sin concesiones del ornamento. El término de arquitectura orgánica fue acuñada por Frank Lloyd Wright. Buscan una identificación del edificio con su entorno natural, una armonía de la arquitectura con la naturaleza. La naturaleza es la principal fuente de inspiración. Creen que hay que recuperar el valor ornamental emocional de los edificios. Incluso un valor espiritual, entendiendo la casa como un cobijo, como un refugio personal y no como una máquina para vivir. La Casa de la Cascada es el ejemplo perfecto de la arquitectura orgánica, la expansión centrífuga, donde los espacios se generan de dentro hacia afuera y donde la arquitectura se integra en el paisaje. Este edificio consta en realidad de dos viviendas, la casa destinada a la familia Kaufmann y en las proximidades una vivienda para invitados y para el servicio. La casa Kaufmann aúna la perfección del empleo de materiales ligados a la naturaleza y a la tradición como el ladrillo o la madera, junto con material rocoso, la roca sobre la que se dimienta el edificio, y materiales innovadores como el hormigón, el hierro pintado, el vidrio o el aluminio. El suelo, como la chimenea, es de piedra. La piedra se funde perfectamente con la estructura de hormigón armado color beige. Esta vivienda es asimétrica. Está realizada aprovechando los desniveles del terreno y por ello encontramos tres plantas escaronadas, cuyas terrazas parecen volar sobre la cascada que queda integrada en la casa. Así consiguen lograr una sensación de ligereza. Las terrazas van apoyadas sobre más y dos soportes de sección trapezoidal, empotrados en la roca. La planta inferior está compuesta por un gran salón con una chimenea de piedra rústica y una gran terraza realizada en hormigón, aparte de otras estancias. La chimenea es el objeto central de la casa. En la planta superior hay una segunda terraza perpendicular, con respecto a la de la planta inferior, y sobresale de ella. En esta planta se encuentran los dormitorios y los baños. El último piso es un estudio con dormitorio y terraza. Wright fue a con los volúmenes horizontales y verticales, y también con la chimenea y las ventanas dinámicamente. Los grandes ventanales se extienden de una planta a otra. No existe propiamente dicha una entrada principal, como era costumbre en las residencias de la época. Por el contrario, la puerta principal se encuentra casi escondida en la parte posterior de la casa. Todo en la casa fomenta el disfrute del paisaje del entorno. El sonido de la cascada se percibe desde todos los puntos de la casa. La función o finalidad de esta obra fue, según deseaban los clientes, la construcción de una segunda vivienda para las vacaciones y los fines de semana.